Ya. Así es amigo de Insight Deportivo, nos encontramos con dos eminentes médicos de lo que es la terapia en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Víctor Figueroa, quien es el director de la unidad de terapia Dr. Figueroa, y también con el doctor Milton Pinedo, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva. Para ambos, bienvenidos al programa Insight Deportivo. Gracias, gracias a ti por la oportunidad que nos da para participar en tu programa. Y usted, bueno, el doctor Milton es de acá de la casa ya. No, pero me le da un saludo allá a Américo Celado, amigo mío desde hace mucho tiempo, de cuando yo era voleibolista, después cuando fui dirigente del voleibol, aunque no era fan mío, sino de mi contrario, de Bameso, pero siempre lo quiero mucho y lo respeto mucho, y nos trató, siempre nos ha tratado con mucha consideración. Saludo a Américo Celado. Bueno, y entrando ya en materia, doctor Víctor, toda esta situación que se ha dado con la jugadora de las reinas del Caribe, Lisbel Ebe Mejía, que es otra atleta que cae en las garras del uso de sustancias prohibidas, que usted no puede decir. Sí, mira, como he estado diciendo, la China, como nosotros la conocemos, tiene un problema, tuvo un problema de una muestra positiva, un analítico adverso, pero esa prueba fue realizada en la Liga de Naciones. No tiene nada relacionado con las Olimpiadas. Esa muestra fue realizada entre los meses de mayo y junio de este año. Y sale a una sustancia que es la furosemida, que es un diurético. ¿Qué provoca el diurético? El diurético dentro de la lista de sustancias prohibidas está en el renglón de sustancias enmascarantes. Quiere decir que si tú usas esa sustancia, puede ser que estés tomando otro medicamento y no salga un resultado positivo. Ese medicamento, los diuréticos, lo que provocan es que se diluya la orina. Tú orinas más y se disminuye la concentración de la orina. Y por eso, con ciertos medicamentos, no te da el nivel en la prueba positiva para ser considerado positivo. Pero tenemos que entender dos cosas. Primero, ese medicamento no da ninguna ventaja deportiva en el voleibol. ¿Por qué? Porque es un medicamento que lo que provoca es un aumento de tu frecuencia de orina y por ende una deshidratación. Y el deporte de voleibol es un deporte aeróbico, o sea, de larga duración, donde si tú te deshidratas, disminuye tu performance. O sea, ese medicamento puede tener efecto en aquellos deportes de peso. Llámese boxeo, llámese lucha, judo, taekwondo, donde tú tienes que hacer un peso. Y como la mayoría de nuestro peso es en agua, tú te tomas el medicamento y puedes bajar y hacer el peso. Pero en el voleibol no tiene ningún tipo de ventaja. ¿La diferencia qué podría causar entonces en estos deportes, como usted bien explicaba? El control de peso. Si yo voy a pelear en una categoría y tengo dos o tres kilos por encima, yo deshidratándome, al momento de yo pesar, voy a hacer el peso. Entonces, por eso en los deportes de peso es que esta sustancia se considera que te da una ventaja. Pero en el voleibol de ninguna forma. ¿Este tipo de sustancia, la furosemida, es normal en el uso de los atletas, sabiendo de los riesgos que pueden obtener? No, no. Generalmente los atletas no la usan porque está dentro de la sustancia prohibida. Pero es un medicamento de uso normal para los tratamientos de hipertensión. O sea, donde quiera que haya un hipertenso, puede haber diurético. O sea, en cualquier casa tú vas a encontrar este medicamento porque es de uso cotidiano en la hipertensión arterial, de pacientes normales, no de los atletas. Doctor Milton, en el caso de usted de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, ¿se tenía conocimiento del positivo de la China? En este caso no es como la Federación, sino como la Agencia Nacional de Antidopaje. En primer lugar, esta es una muestra que no es nuestra. Esa es una muestra que le tomaron a ella, como lo explicó el doctor Figueroa, en la Liga de Naciones, que es como el campeonato mundial de voleibol, que se juega en varias etapas. Y ella, en esas etapas, se le hizo la muestra y salió positiva. Nosotros no tenemos conocimiento porque no manejamos esa muestra. Ni lo tiene tampoco la Federación de Voleibol, ni nadie, porque esas muestras son tomadas por una agencia internacional, que es ITA, que es la que maneja todo el programa antidopaje de la Federación Internacional de Voleibol. La única información que nosotros recibimos como Agencia Nacional de Antidopaje es la misma que recibió la Federación Dominicana de Voleibol, que es cuando están en París. Lo que pasa es que en esos procesos se tarda tiempo en hacer la determinación de la sustancia y comprobar. Y lo que ella recibió, y lo que nosotros recibimos, es una suspensión provisional. Ella está suspendida provisionalmente. Ahora viene un proceso en donde ella tiene oportunidad de hacer algunos alegatos y se establece la sanción. Las posibilidades para ella son bien, porque ella no tiene ningún antecedente. Y en el año 23, ella se le hicieron cuatro muestras y están negativas. Y en el año 24 también se le han hecho dos muestras más y están negativas. Entonces, ahora viene un proceso. Ella adelantó ese proceso en donde ella admite que ella consumió el medicamento y explicó las circunstancias. Eso significa que es prácticamente un caso cerrado, porque en estos casos no va a audiencia. Ya en ese proceso se establece, se hace comunicación con ella, y entonces la ITA establece el periodo de suspensión que le corresponde. Al ella hacer esa declaración, es como una audiencia previa y se les reduce la sanción hasta un año, más de un año se le puede reducir. Y yo creo que el ISBE, por todo su historial, tiene muchas posibilidades de conseguir una mayor reducción de su sanción. Yo quiero decir algo, y se lo quiero decir a Lisbeth Ebe. Lisbeth Ebe es una gran atleta dominicana, una atleta trabajadora hasta más no decir. Ahora se olvida que Lisbeth Ebe tuvo una lesión sumamente importante, una fractura de tibia y peronés jugando en Perú. Y duró prácticamente dos años fuera de las competencias del voleibol. Y ha sido una atleta que ha tenido que luchar con muchas lesiones. Quiero decirle a ella que piense que ella está atravesando ese mismo proceso. Que se ponga positiva, que busque ayuda si la necesita, desde el punto de vista emocional o legal, que yo sé que eso se lo va a proporcionar el proyecto, para que ella pueda conseguir una sanción reducida, y si es posible todavía, en su vida deportiva que puede continuar. Porque muchos atletas, con el valor que ella tiene, lo pueden hacer. Y esa es una función también de los que trabajamos en dopaje. Los que trabajamos en dopaje, no tan solo vemos al atleta porque ha consumido una sustancia, sino vemos un ser humano, y ella es un ser humano valioso, y tiene oportunidad. Cualquiera puede cometer un error en la vida, no en el deporte, en la vida. Pero siempre hay una segunda oportunidad. Y ella merece una segunda oportunidad. Luego de cumplir su sanción, ella buscar la sanción más reducida posible, y continuar sus entrenamientos, siento que si queda algo todavía para ella poderle ofrecer a la Selección Nacional, que creo que es meritorio. En caso de ser suspendida, ¿cuál sería la pena máxima que ella podría obtener? Con la declaración que ella hizo, explicando todo el proceso, y que fue su propia responsabilidad, la pena máxima son tres años, porque se le reduce un año. Pero hay otros alegatos que ella puede asumir en su defensa, como es que no tiene antecedentes de sustancias prohibidas en muchas muestras que le han hecho, y todo eso también puede. Hay muchos casos en que se reduce bastante, tomando en cuenta eso, pero para eso ya necesita tener una asistencia legal, o sea, que pueda armar el caso, en caso de que vaya a audiencia, o de que ella quiera continuar en la práctica del voleibol. Doctor Víctor Figueroa, hemos visto que en los últimos dos años se ha incrementado el que atletas dominicanos, fuera de lo que es el béisbol, estén dando positivo a uso de diferentes tipos de sustancias, como ha sido el caso del ciclista de La Vega, ahora nos referimos al caso de La China, anteriormente fue también con Zacarías Buená, Ana José Tima, su parecer. Mira, lo que sucede en República Dominicana, nosotros tenemos una situación sui generis, y es que los medicamentos tienen un fácil acceso. Tú donde quiera puedes conseguir un medicamento, no necesitas una receta médica, y muchos de esos dopajes en ocasiones son dopajes no intencionados. O sea, el atleta usa un medicamento, el atleta usa los llamados productos naturales entre sí, y esos productos naturales la mayoría de las veces están contaminados, y no lo sabe el atleta. Entonces, lo que yo puedo, es que aprendamos de esta situación, y es que para el consumo de cualquier medicamento, que los atletas consulten a sus médicos, antes de tomar cualquier decisión, por más que sea que vean en la propaganda que es un producto natural, que es un producto inofensivo. Y eso es lo importante, que tomen la decisión ayudados por un médico, orientados por un médico. Y que muchas veces lo hacen por familiares que le dicen, no, esto, tómate esta pastilla para esto. Eso me resolvió a mí, tómate esto, y entonces es la situación, que es lo que alega Lisbeth en esta situación. Su mamá usa el medicamento para la hipertensión, ella tenía una situación de una retención de líquido, y su mamá le dijo, cuando yo tengo retención de líquido, me bebo esta pastilla. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Conscientización, doctor. Es importante significar que la Agencia Nacional Antidopaje desarrolla un programa todo el año, y que ahora mismo, desde el año 22, 23 y 24, que la agencia ha recibido recursos para trabajar, ningún atleta de alto rendimiento dominicano puede alegar ninguna justificación respecto al dopaje. Porque ahora mismo, todos los atletas que fueron a París, olímpicos y paraolímpicos, entre los dos, se hicieron más de 100 muestras. Algunos atletas, por la exigencia de la Agencia Mundial Antidopaje, se le hicieron dos y tres muestras, como los de pesas, a los de levantamiento de pesas, y a otros. Pero además, esos atletas, además de controles, tienen programas educativos, y además, hay un programa educativo en línea, que se llama ADEL, que los atletas tienen que llenar, para asistir a las competencias internacionales. Así fue el año pasado, para centroamericanos y panamericanos, y este año, también para los Juegos Olímpicos. no tan solo hacemos los controles a los atletas, bajo un grupo que se llama Grupo Registrado Control, sino que antes de los eventos internacionales, también se hacen los controles. El año pasado, nosotros tuvimos cuatro casos positivos, los casos de dos ciclistas, pero también tuvimos dos casos, de dos boxeadoras femeninas, por el uso de diuréticos, principalmente furosemida. Es decir, está aumentando el uso de diuréticos, en el deporte dominicano. Y, el diurético, es uno de los primeros medicamentos, de la lista prohibida. De los primeros que hay. En la primera, en la primera etapa, se utilizaba como un diurético, pero en la segunda etapa, se utiliza como una sustancia enmascarante. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Aquí es clave la educación. Y nosotros, todos los atletas dominicanos de alto rendimiento, ya conocen que tienen a disponibilidad, las redes de la agencia, los teléfonos de la agencia, y los médicos, para no seguir automedicándose. Porque la automedicación, se ha demostrado, no tan solo en este país, sino en toda parte del mundo. La automedicación, tiene un 60% de los casos de dopaje, que son accidentales. Pues, escucharon al doctor Víctor Figueroa, de la unidad de terapia, doctor Figueroa, así como el presidente, de la Federación Dominicana, de Medicina Deportiva, el doctor Milton Pinedo. Hablándonos sobre estos casos, que en los últimos días, ha causado revuelo, tras el positivo, de la jugadora de voleibol, de las reinas del Caribe, Lisbel Ebe Mejía, conocido como la China, y que afronta, una suspensión, entre uno y tres años. En cámara, Manuel Rodríguez, quien nos asistió, y ahora regresamos con ustedes, a los estudios. y ahora regresamos con ustedes, Y ahora regresamos con ustedes,